La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, brindó los datos de epidemiología del país, en el que destaca que el dengue y la neumonía han disminuido, mientras que la malaria han aumentado los casos con relación a la semana anterior. En cuanto a epidemiología, tenemos una disminución de casos de dengue del 14%, tenemos del 46% también la disminución en neumonía sin fallecidos, y luego en malaria, 196 casos, y un aumento en relación a la semana anterior que ya estamos trabajando. Luego, en la lucha antiepidémica, en conjunto con las redes comunitarias, hicimos 500.000 visitas, fortaleciendo las actividades preventivas de lucha antiepidémica. Estuvimos en todo el país movilizados, atendiendo, atendiendo para protegernos de las epidemias. Asimismo, brindó los datos del informe final del tercer plan de prevención de enfermedades, transmitidas por roedores. Tenemos también el informe final del tercer plan de prevención de enfermedades transmitidas por roedores. Pudimos cubrir 204 barrios, 235 comunidades, 27.000 viviendas, y fueron protegidos 170.000 hermanos y hermanas. Estuvimos en los mercados, en los centros de educación, en los establecimientos de salud, rastros municipales, y participaron 1.500 brigadistas de salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.